En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia, la Santa Misa. En YouTube y en Facebook Live, los que se conectan con nosotros, la Arquidiócesis de Manizales. Con la Catedral Basílica de Manizales para alabar y bendecir al Señor. Todas esas intenciones vamos a poner aquí en el altar. Esas intenciones de amor, de alabanza. Todas las que hay en su corazón aquí están en el altar puestas. Para que el Señor, un Dios bueno, grande y poderoso, las atienda según su voluntad. Nos unimos hoy a las intenciones de la Iglesia Universal, especialmente en Acción de Gracias. En las bodas de plata de William López y Claudia Patricia Villa. En Acción de Gracias al Señor de la Buena Esperanza. Intención de Livia Ruiz. Por el eterno descanso de Pablo Emilio Cañón Torres en su octavo aniversario. Intención de sus hijos Jorge y Pedro Cañón. Eterno descanso de Miguel Ángel Giraldo, Inés Giraldo y Alfonso Valencia. Intención de la familia. Con estas intenciones nos congregamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz. Permanezca siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos humildes y penitentes como el publicado en el templo. Acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros. Que también nos reconocemos pecadores. Señor ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos Señor tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros. Señor ten misericordia de nosotros. Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oremos concédenos tener siempre Señor amor y respeto a tu santo nombre porque jamás dejas de dirigir a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del segundo libro de los reyes En aquellos días avanzó Salmanazar rey de Asiria contra todo el país comenzando por Samaría a la que puso sitio durante tres años hasta que el año noveno de Oseas el rey de Asiria la conquistó Deportó a Israel a Asiria y lo estableció en Galaj en el Jabor río de Gozán así como en las ciudades de los Medos Esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra el Señor su Dios que los había sacado de la tierra de Egipto sustrayéndolos a la mano del faraón rey de Egipto porque dieron culto a otros dioses y siguieron las costumbres de aquellas naciones que el Señor había expulsado ante ellos Pues el Señor había advertido a Israel y a Judá por boca de todos los profetas y videntes Conviértanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos y decretos conforme a la ley que prescribí a sus padres y que les transmití por mano de mis siervos los profetas Pero no hicieron caso manteniendo dura la serviz como habían hecho sus padres que no confiaron en el Señor su Dios Despreciaron así sus leyes y la alianza que estableció con sus padres tanto como las exigencias que les impuso Y se encolerizó el Señor sobremanera contra Israel apartándolos de su presencia Solo quedó la tribu de Judá Palabra de Dios Te alabamos Señor Que tu mano salvadora Señor nos responda Que tu mano salvadora Señor nos responda Oh Dios nos rechazaste y rompiste nuestras filas estabas airado pero restáuranos Que tu mano salvadora Señor nos restaure Has ajudido y agrietado el país repara sus grietas que se desmorona hiciste sufrir un desastre a tu pueblo dándole a beber un vino de vértigo Que tu mano salvadora Señor nos restaure Oh Dios nos ha rechazado y nos ha alejado con nuestras topas Auxílianos contra el enemigo que la ayuda del hombre es inútil Con Dios haremos proezas, Él pisotará nuestros enemigos Que tu mano salvadora Señor nos restaure Aleluya 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 Porque su amor es grande con nosotros Aleluya 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 Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no juzguen para que no sean juzgados, porque serán juzgados como juzguen ustedes, y la medida que usen la usarán con ustedes. ¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame que te saque la mota del ojo teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita. Sácate primero la viga del ojo, entonces verás claro y podrás sacar la mota del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lunes de la duodécima semana del tiempo ordinario y nos presenta la liturgia dos páginas preciosas para que, como nos lo piden siempre, la palabra no solamente se quede en una palabra que se escucha y al ratico se olvida, sino que sea una palabra escuchada y vivida. En el libro de los reyes vemos como el pueblo de Israel, que había sido liberado por el Señor cuando estuvo esclavo en Egipto, se olvidó de ese amor de Dios, se olvidó de la promesa que ellos le habían hecho al Señor de aceptarlo como su Dios, de reconocerlo como su Dios, de obedecerlo en toda circunstancia. Y se dedicó al pecado, y un pecado gravísimo, el pecado nada más y nada menos que de la idolatría. Y ese pecado trajo como consecuencia que perdieran su estabilidad, no sólo geográfica, sino emocional y en todos los órdenes, porque fueron invadidos por el pueblo asirío. Otra vez volver a padecer bajo el yugo de naciones extranjeras, de naciones paganas. ¿No será que nosotros también, en nuestra vida, vivimos una situación de esclavitud por seguir tantos ídolos como nos presenta hoy el mundo? Veamos, por ejemplo, el ídolo de la moda. Veámoslo, por ejemplo, el ídolo al dinero, el ídolo al confort. Y yo no quisiera ofender a nadie, pero con gran preocupación veo como hoy casi que las mascotas que tenemos en nuestras casas las hemos convertido en unas especies de ídolos. No nos importa sino lo que pase con ella, lo demás no cuenta. De pronto el Señor, en esta meditación, nos está llamando a que estemos muy atentos si estamos dejando el verdadero camino por seguir el camino equivocado. Preguntémonos y respondámonos con toda sinceridad frente a Dios. ¿Quién es el que ocupa el primer lugar en mi vida? Y en el Evangelio sí que tenemos otra página bien, pero bien hermosa y bien contundente porque, mis queridos hermanos, yo podría decirlo sin equivocarme, que todos hemos caído en esa tentación de juzgar, de ir emitiendo juicios con relación a lo que nos parece del proceder de determinada persona. Y el Señor nos lo está diciendo hoy, cuidado con juzgar, cuidado. Y es que no podemos olvidar que el único juez es el Señor. Es el único que tiene derecho a emitir juicios sobre nuestra conducta, sobre nuestro comportamiento. Es cierto que en otro pasaje de la Escritura, el Señor nos invita a corregir al que se encuentra en pecado. Claro, cuando yo veo a alguien que se equivoca, que está cometiendo gravísimo pecado, y si de pronto esa persona es cercana a mí, con mayor razón, tengo la obligación de hacerle ver su falta y ayudarlo a que vuelva al recto camino. Bueno, entre otras cosas, hay una promesa de parte de Dios para aquel que es capaz de sacar a un pecador de su situación de pecado. El que permite, el que ayuda a la conversión de un pecador, ya se ganó su propia salvación. Ese es el premio que el Señor tiene para los que ayudan a salir a otros del error. Pero a la hora de hacer la corrección, no lo hagamos como una forma revanchista, no lo hagamos porque eso lo hace todo el mundo, no lo hagamos porque queremos de pronto disfrazar o esconder un poco nuestras propias flaquezas, debilidades y defectos. Cuando seamos capaces de emitir un juicio sobre una persona, hagámoslo movido por un solo espíritu, el de la corrección fraterna. Es decir, que eso que le digamos al hermano, se lo digamos con amor, no para que se sienta mal, no para que se sienta menos que nadie, sino para que entienda que está equivocándose en su proceder y que es bueno cambiar. Si así lo hacemos, tengan la certeza que estamos haciendo conforme al querer de Dios. Que quede pues, mis hermanos, esta invitación hoy, en este lunes, cuando damos inicio a esta nueva semana, de la duodécima semana del tiempo ordinario, para que no nos dejemos esclavizar del pecado y cuando queramos emitir un juicio, emitámoslo con un sentido de corrección y que no haya otro interés mezquino de pronto por lo bajo en nuestra intención. Amén. Amén. Bendito sea Señor Dios en el universo, por este pan, por todo la tierra y trabajo de hombre, crecimos en tu generosidad, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta, nada te turbe, nada te espante, Sólo Dios va a estar Sólo Dios va a estar Oren hermanos para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día Nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable Dios Padre todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe Señor este sacrificio de reconciliación y de alabanza Para que purificados por su eficacia te agradezquemos con la ofrenda de nuestro amor Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Leemos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias Padre Santo siempre y en todo lugar Por Jesucristo tu Hijo amado Por el que es tu palabra hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor En cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y con todos los santos proclamamos a una voz tu gloria cantando Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De tu gloria osana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan, dándote gracia, lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo Acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Todos los pastores que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que durmieron en la esperanza de la resurrección Pablo Emilio Cañón Torres en su octavo aniversario Miguel Ángel Giraldo Inés Giraldo Y Alfonso Valencia Que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Hermanos fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia Vemos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Yo soy el reino, yo soy el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu espíritu En el espíritu de Cristo resucitado Mediante un signo nos damos la paz Oh Cordero que en el mundo limpias toda iniquidad Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Hermanos este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para nosotros El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Guarda nuestra alma para la vida eterna Amén 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 Amén. 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 Oremos Renovados por el alimento precioso del cuerpo y de la sangre de tu Hijo Imploramos tu misericordia Señor Para que por aquello que celebramos con asidua devoción Alcancemos con certeza la redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Celebramos la vida, la acción de gracias En sus bodas de plata de William López y Claudia Patricia Villa A ver si Daniel al final de la Eucaristía nos da un mensaje de felicitación A esta pareja hermosa 25 años compartiendo la vida William López y Claudia Patricia Villa Y todas las intenciones que han colocado, que han puesto allí En el chat de Youtube y Facebook Live Aquí en la Eucaristía hemos celebrado por todos ustedes Con fe, con devoción sintiendo Que la alegría de nuestro corazón y la Eucaristía Se vuelve una sola, todos juntos Ustedes allí desde sus hogares Y nosotros aquí desde esta hermosa catedral Como un solo corazón latiendo Para que nuestra iglesia Permanezca viva, se sienta viva todos los días Todos los días hasta que por fin Podramos abrir nuevamente los templos El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Feliz lunes, feliz semana Glorifiquen al Señor con sus vidas Pueden permanecer en paz Demos gracias a Dios Amaría la hija de Dios Padre Amaría la madre del Señor Amaría la esposa del Espíritu Alabanza su honor y bendición En vivo desde la Catedral de Manizales, Colombia La Santa Misa Amaría la hija de Dios Padre Amaría la hija de Dios Padre Amaría ida Amaría la hija, Dios Padre